Tiempo Eso fue lo que pidió y solo vi que se marchaba Mas nunca regresó Aquí seguiré sentado esperando a que regreses Y me digas que me amas y que de nuevo me beses Tan fácil entraste y como llegaste Te fuiste, fuimos felices un tiempo o al menos eso fingiste Nunca quise que así fuera mas sin embargo pasó De los errores se aprende y tu fuiste un gran error Tantas cosas aprendí pero así tu lo quisiste Dijiste que volverás pero se bien que mentiste Y dijiste que todo estaría mejor Que nos diéramos un tiempo para aprender del amor Como esperas que te esperes si me he desesperado Desesperado tanto tiempo que ya ni lo he contado Las horas transcurren y el reloj avanza lento Y solo miro hacia la entrada esperando que abras la puerta Bien lo dice el dicho donde hay amor hay lamentos Yo si pensé volverías pero erre en la respuesta A donde habrás ido o con quienes que estarás De que sirve que te esperes y se que no volverás Tiempo me pediste y te vi Pensé que volverías mas no fue así De nada sirve esperar El día de tu regreso porque nunca llegará Todo marchaba bien o al menos eso parecía Cuando te decía te amo y tu me lo correspondías Yo no creía que aquello acabara así Con un adiós nos vemos pronto Y un día por fin se me acabarán las fuerzas De seguir creyendo en eso En tus palabras cariño y en tu regreso En ese beso que trastorna hasta el mas coherente poeta Hoy ni siquiera esta libreta puede llenar el vacío que tu dejaste Con tu partida será que ya me olvidaste Que te quedaste queriendo a medio camino Y te marchaste del recuerdo que un día tuviste conmigo Que te dejaron las ganas de regresar Y es empezado un nuevo día dejándolo todo atrás Que me dejaste, que me olvidaste Si recibiste amor mi amor conmigo lo dejaste No me consuele el aroma de tu recuerdo Ni tu perfume Chanel de aquel momento en el invierno Pruebo el infierno cuando te busco y no estas Y luego de escribir un rato entiendo que no volverás Tiempo me pediste y te di Pensé que volverías mas no fue así De nada sirve esperar El día de tu regreso Porque nunca llegará La paz en la tierra en el invierno Si recibiste amor mi amor conmigo lo dejaste Sé que volverías mas no fue así Estoy perdiendo el lugar conmigo lo dejaste Y luego de escribir un rato entiendo que no llegará Gracias por ver el video